Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Os iba a traer la semifinal y la final directamente Pero ha salido este anuncio, así que es importante, obviamente, priorizar esto El siguiente vídeo será la final del Mundial de 2023 Y mañana os subiré los cuartos de final y semifinal Para tener todo guardado en el canal Y no os preocupéis, porque antes de que salga Mewtwo Tengo pensado todavía más rondas y más vídeos de cosas del Mundial Porque hay partidas bastante guapas, ¿vale? Así que os iré trayendo más partidas, no os preocupéis Como la partida está de Perú contra un equipo de Japón Os tengo más preparados, no os preocupéis, chavales, como digo Que va a haber bastante más contenido Y nada, hicieron un anuncio, como veis aquí, de Mewscarada y Mimikyu, ¿vale? Vamos a ver un nuevo gameplay, vamos a ver nuevas cosillas Para poder ver cómo van a ser los nuevos Pokémon Tengo aquí, por cierto, mi nuevo canal en inglés Que empezará en cuanto salga el Mewtwo Tenéis el link en la descripción Si queréis apoyarme, pues ahí lo tendréis Empezar a hacer un vídeo cada tres días en cuanto salga el Mewtwo Y depende del apoyo, pues intentaré subir a uno cada dos Uno diario, depende, ¿vale? Así que nada, dicho esto Vamos a darle cañita al vídeo El vídeo dura 1.16 Vamos a reaccionarlo Me gustaría que me dejaseis en los comentarios Vuestra opinión Y cuál de los tres Pokémon que se vienen a Pokémon Unite Tenéis más ganas de ver Supongo, por cierto, que bueno Pues estos días irán sacando más novedades Más cosillas Y igual estos Pokémon salgan en la beta, ¿vale? Hace ya unos días Os traje noticias de que Mewscarada y Mimikus habían filtrado Y ahora, pues, tenemos nueva información Primero de todo, vamos a verlo sin yo comentar nada, ¿vale? Primero de todo, vamos a verlo sin yo comentar nada, ¿vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, dicho esto, vamos a empezar desde el principio. Bueno, realmente no dije nada, pero visto esto, vamos a empezar desde el principio. Lo primero de todo es Blaziken. Por cierto, la calidad es la de Twitter. Twitter tiene una shit de calidad en los videos. Yo creo que si paga la suscripción o algo así se verá bien, pero si no, la calidad es una shit. Pero bueno, tenemos de primeras a Blaziken. Blaziken, tenéis ya vídeos por el canal, ya lo he jugado, vimos el gameplay filtrado. Mi primera partida y la build, ¿vale? Ya lo tenéis todo. Pero bueno, por si acaso aquí tenemos otro gameplay que realmente esto es oficial, ¿vale? O sea, está muy guapo la verdad. Ahí vemos a Blaziken, que ya sabéis que tiene una ulti que cambia los sets y tiene cuatro movimientos en uno, ¿vale? O sea, no puedes elegir los movimientos porque depende de la fase en la que estés, tienes unos movimientos u otros. Mimikyu, que se filtró hace unos días y no sabíamos cómo iba a ser. Fijaros que esto que lanza es como la sombra que lanza Decidueye, ¿vale? La sombra build del Decidueye, que es una sombra que te sale de debajo, ¿vale? Y siga el objetivo y lo marca, ¿vale? Pero en el caso de Mimikyu es que Mimikyu se puede hacer teletransporte, teleport, a esa sombra que ha marcado al rival. Cosa curiosa, porque Decidueye, por ejemplo, ese no lo puede hacer y no tendría mucho sentido que lo hiciese porque Decidueye, lo suyo es que escape, ¿no? Que huya porque si no le van a partir la cara. O sea, va a pasar de ser un Decidueye a una pegatina Decidueye incrustada en el suelo, ¿no? Pero bueno, le engancha, como veis, ahí vemos al Mimikyu. Lo vemos ahí, Mimikyu, pim, pam, pum. Ahí vemos cómo lanza la sombra y vuelve. Esto me recuerda un poco a cuando Gengar iba con Infortunio y era, Bómbalo de Infortunio, pa, 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 spamear todo el maldito rato. Me recuerda un poco a eso, la verdad. Ahí lo veis, pam, pam. Ahora va a meter puntos, bueno, la animación de meter puntos, sin más. Esta es la ulti, el movimiento Unite, que es como que lo chupas. Está bien porque lo dejas ceseado, o sea, lo dejas paralizado. La cosa es como que lo envuelves. Ese Pokémon que está envuelto dentro de ti, le pueden pegar a tus compañeros o no. Si le pueden pegar a tus compañeros, va a ser una especie de ulti rollo Slowbro, ¿vale? El hermano lento. Así que si llega a ser el caso, cuidadito que Mimikyu puede venir fuerte, ¿vale? Por cierto, por cierto, esto morado significa equilibrado, ¿vale? Y esto morado, equilibrado también, ¿vale? Es decir que tanto Blaziken como Mimikyu van a ser equilibrados, que todo Pokémon equilibrado no está equilibrado. Ese es el resumen. Ahora tenemos a Miuscarada, que es el starter de tipo planta del último juego de Pokémon. Pokémon Escarata y Púrpura, último juego de la saga oficial, ¿ok? Miuscarada, como veis. Ahí veis el ataque, ese creo que era el Bomba Germen. Fijaros que lanza como clones, o sea, fijaros en esto. Lanza como clones. Esto me recuerda mucho a Zed. Me recuerda mucho a Zed el del LoL, la verdad. Bastante, con los clones y demás. Mete puntos ahora, pim, pam, pum. Ahí está. Fijaros como mola la ulti que va caminando y se la pela todo. Está guapísimo, ¿eh? Miuscarada está muy guapo, la verdad. Ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Si nos fijamos, por cierto, que esto os lo puedo enseñar yo, ¿vale? Para que lo veáis. Tiene Pokémon Unite, tiene una página oficial, ¿ok? Que es esta, la página oficial de Pokémon Unite, ¿vale? O sea, creo que era esta, si no me equivoco. Pokémon Unite. No sale aquí. Vale, pues aquí. Visitar página web oficial. Mira. Si vamos a los Pokémon, que ahora sale Mewtwo ahí y tal. Fijaros que el azul, vale, el... Si nosotros le damos aquí a equilibrado, se pone todo morado, ¿vale? Como veis. O sea, es este color morado, digamos, ¿no? Ofensivo sería un color más rojo, más naranja, tal. Ágil sería un color azul, ¿vale? Defensivo sería un color, bueno, azul, verde, ¿no? Defensivo verde y auxiliar sería un color más o menos amarillo, tal. Me llamaréis de altónico o algo, ¿sabes? Pero bueno. Esto sería ágil, en resumidas cuentas. El último ágil que sacaron, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, fue Lifio, ¿vale? Entonces, está bastante guapo. Va a ser otro ágil tipo planta. Aquí no hay tipos, así que da exactamente igual. Pero como veis, tenemos a Blaziken equilibrado, Mimikyu equilibrado y al señor Mewscarada, que va a ser ágil. Está bastante guapo, la verdad. Sinceramente, como Pokémon, a mí los conceptos de todos estos Pokémon me molan mucho. Yo diría, bueno, vamos a pasar a Blaziken porque ya os trajo un montón de vídeos. Me mola bastante de que todos los Pokémon que últimamente están sacando, llevan ya como un año así, desde Mew, un poco antes de Mew. Todos los Pokémon son Pokémon que tienen su jugabilidad, que son distintos unos de otros y eso me mola. Me está gustando realmente el rumbo que en ese aspecto está tomando el juego porque se lo están currando. Los Pokémon no son en plan, pega, ya está. No, sacan como diferentes jugabilidades, diferentes cosas y cada Pokémon es muy diferente de otro. Y eso me gusta mucho, que a pesar de no haber tipos o tal y no haber ítem shop, por ejemplo, dentro de la partida, como en el LoL, que puedes comprar ítems dentro de la partida, pues realmente le están dando mucha jugabilidad y mucha variedad al juego. Luego, obviamente, pues tienen que equilibrar cosas porque ahora mismo en Ranked prácticamente lleva lo mismo. Absol, por ejemplo, está olvidadísimo en Ranked. Aunque lo puedes llegar a usar y te puedes sacar una buena partida, pues está olvidadísimo. Como el otro equipo juegue bien, ya está, tienes que jugar contra Jucha, contra gente que vaya, que no vea nada en la partida directamente. Está bastante guapo lo de Mimikyu y me flipa la ulti de Miuscarada, que se nota que le han dado cariño porque Miuscarada ha sido el starter, yo creo, que más ha querido la gente. En el Scarlet y Púrpura. Yo personalmente, mira, es que esta ulti está guapísima. Yo personalmente lo elegí en el Scarlet y Púrpura, a mí me mola mucho. Lo tengo ahí con el truco floral, full de Estambul, que algún vídeo creo que tengo del Pokémon Scarlet y Púrpura en el canal. Y bueno, está bastante guapo, la verdad. Así que nada, en fin, dejadme en los comentarios que os ha parecido cuál de los tres Pokémon os mola más. Podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis, que estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores. Y me haría ilusión de llegar a los 100.000 antes de que acabe el verano. Y recordad que tenéis en la descripción mi canal nuevo de Pokémon, Unite, donde voy a subir, bueno, vídeos de partidas y demás diferentes a este canal. Y bueno, le iremos dando caña para darle también caña en inglés, ¿vale? Así que bueno, si os apetece, ahí por ahí lo tenéis, ¿vale? Que empezaré dentro de poco ya, en cuanto salga el señor Mewtwo, el señor todopoderoso Mewtwo. Ya os digo, el siguiente vídeo va a ser la final del Mundial de este año. Y luego intentaré subir cuartos de final, o sea, sí, cuartos de final y semifinal, ¿vale? Voy a subir más rondas, o sea, que preparad la semana que viene que voy a subir más rondas, más cosas. Y luego también subiré builds de los mejores del mundo, ¿vale? Veremos las builds y demás y también os traeré vídeos de eso. Aparte de que luego el Mewtwo Mega AI va a salir dentro de unos días, así que también tendréis vídeos y cosillas sobre él, como siempre. Así que nada, muchas gracias por el apoyo, cracks. Podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.